¡Oh! Virgencita de San Juan, tú que tienes tu poder, líbrame de esta pena pa' dejarte padecer. Virgencita de San Juan, tú que tienes tu poder, líbrame de esta pena pa' dejar de padecer. Virgen, reina de los cielos, tú que sabes comprender. Virgen, reina de los cielos, tú que tienes tu poder, hazla que vuelva conmigo porque no puedo olvidar de los besos y caricias que a mí me supo dar. De rodillas he venido a donde está tu hermoso altar, y con el llanto en mis ojos he venido a suplicar. Hazla que vuelva conmigo porque no puedo olvidar de los besos y caricias que a mí me supo dar. ¡Venga el aplauso amigos! ¡Ay que duele!